Ok chavales, vamos a hacer otro vídeo de reacción, wow, otro más Que si es de Minecraft Speed Comparation de la 1.16 Es decir, de una que aún no ha salido Tengo ganas de la 1.16 la verdad Quiero, quiero ver ese nuevo Nether y quiero ver pues esas cositas nuevas que va a haber Quiero ver que tengo, tengo ganitas Bastante, bastante ganitas Vamos a ver cuál es la velocidad de comparación entre el mob más lento y el mob más rápido Tiempo sobre todo en Youtube, gracias por las sonrisas Muchas gracias Salvi245, muchas gracias amigo, muchas gracias Venga Let's go Wifees Vamos a ver Vale, lo más Esto que rápido o lento, 0.2m por segundo Vale, esto es lo más lento, ¿no? Supongo Vale, los bloques Cuando andas por ellos Vale Luego, andar por agua O sea, tardan... ¿Cómo? Ah, andar por corriente de agua al revés Es más más lento que por... Que por telaraña Holy moly chavales Espérate Bueno, da igual Esto está así amigos, ¿vale? Ya está, no pasa nada La cámara ya está Ojo, ¿eh? Ahí está Andar con escudo es muy lento, tío Molaría que hubiera... O que hubiera un cambio de que andar con el escudo plan puesto defendiéndote Defendiéndote Sea mejor, pero o sea, se llama un poquito más rápido O que hubiera, yo que sé, una poción para poder andar más rápido con el... Con el escudo, ¿sabéis? Pero bueno Vale, next Vale, en el escudo, otra vez Vale, andar en plan con el shiftear, ¿no? O sea, lo que es shiftear con el Minecraft Pues 1,31 Pues yo pensaba que andar y el escudo era la misma velocidad Más o menos, ¿eh? Pensaba, tío Pero no Las tortugas Increíble que las tortugas sean más rápidas La verdad Increíble, pero cierto Andar con... Andar por el agua Andar por el agua Bueno, es que andar por el agua ahora casi que no andas Siempre buceas Porque si tú le das a correr en el agua Al final, pues, te tumbas y vas buceando, ¿no? Es raro, pero bueno Ok Otra de lo del agua Vale Fíjate que es más lento Andar por sandstone Que por agua, tío Yo pensaba que no, ¿eh? Os lo juro Ah, perdón Es con la poción de tortuga No con las tortugas Ah, mego Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ramón, muchas gracias por ese prime Bienvenido a la familia de los fulanos Bienvenido Andar por el agua otra vez Usando el único Vale Más o menos Ok, poción de slow Poción de slow 1 Son prácticamente inútiles en single player Pero en multiplayer Dice que, pues, da un poquito de slow A tu compañero, ¿no? Un poquito Tampoco demasiado Porque, joder Tampoco vas tan lento Vale, lo mismo Ok Vale Los cerdos sin Sin zanahoria O sea, tú montado en un cerdo Sin zanahoria La verdad es que van muy lentos Van muy lentos Y aquí Los piz Que no tienen zanahoria En una En una En una caña Pueden ser busteados Pero siguen siendo igual de lentos Vale De default Walking speed Es decir Tu personaje andando normal Es más rápido Que el cerdo Ok Ok Siguiente Ahí sí El mismo Vale Andar En hielo Hostia Pues la diferencia Entre andar normal Y andar del hielo Tampoco es tan alta Yo pensaba que era Muchísimo más alta Sinceramente Esprintar En blue eyes Vale La velocidad normal De los caballos 4,80 Y con Una poción De velocidad Uno Eres Un 20% Aproximadamente Más rápido Que Que de normal De default Interesante Siguiente Vale Esprintar Y saltar Con O sin salto Dice Dice que En la misma velocidad O sea que 5,61 La misma velocidad Que nadar Dice Ahí está En la misma velocidad Que nadar Y aquí dice Andar Andar con velocidad Dos Es más Que Esprintar Ok Sorprendente Esprintar Con velocidad Uno No es tan rápido Como esprintar Saltando Eh No, no Sigue siendo Más rápido Perdón Esprintar Con velocidad Uno Es más rápido Que saltar Y esprintar Normal No, no Perdón 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 Se me está Pirando Se me está Pirando Sin saltar O sea Esprintar Saltando Es más rápido Que Con el Con el Con el Speed Uno La mía chicos Perdón Estoy empanadísimo What Los burros Tienen más velocidad Que los caballos Normales Elytra Hopping Is a strange técnica Often Elytra Hopping ¿Esto qué es? Elytra Hopping Is a strange técnica Es una extraña técnica Usada Extrayamente usada Bueno, a menudo usada Perdón Por Mumbo Que es una persona No sé quién es Mumbo Dice que por ir más rápido Dice que Esprintas Y luego saltas Para activar la litra El típico de Saltando y esprintando Para activar la litra ¿No? Rápidamente Supongo que será eso ¿No? Vale Esprintando Usando Velocidad 2 Vale Un barco regular Vale Es que la verdad Es que los barcos Van rápido ¿Estará con los barcos Con la Con el hielo? Minecart Con esto ¿Zombie Skeleton? Hostia Zombie Skeleton Súper rápido Vale Volando Sin esprintar O sea Si vuelas sin esprintar Puedes ir a 10,92 metros por segundo Next Vale Ir diagonal Downwards Puede maximizar Tu velocidad Vale El caballo El caballo Más rápido De todos Puede correr Tres veces Bueno Es tres veces Más rápido Que tú Digamos Cantando 14,57 Esprintar Vale Esto es lo del Nether De permadez Esprintar Mientras saltas Pues 16,9 Escándalo Escandaloso Esprintando Saltando On ice with trapdoors Vale Spamear Underpearls Vas mucho más rápido 23 Espérate que esto no me he enterado Chicos Vas más rápido Esprintando Con Esto aquí Pero mucho más rápido Pues esto no existe En el Nether O sea En el Nether De permadez Con las barandillas Estas O sea Las barandillas Estas No existe Sorprendente Fly Sprinting Can Cuadrople Sprint Esto no lo entiendo mucho Esto no lo entiendo mucho La Underpearl Dice más o menos Que es 23,1 Se ha tirado una Underpearl Ir de Underpearl En Underpearl Supongo Deduzco Ir a 0 Vale Velocidad de las elitras Vale En 0 grados Vale 30 metros por segundo 31 Van más rápido Con esto Holy shit 33 Con los fuegos artificiales Interesante Andar por el Nether Es 34,96 Ojito eh Ojito Ah Pero mira esto Andar Con una barca Por hielo Es más O sea Es que claro Es que va mucho más rápido eh O sea Es que fijaos Es como si fueras 34 Andando normal por el Nether Pero si en el Nether Aparte le pones esto Multiplicas esto por esto Y vas jodidamente rápido Comparado Con lo que irías En la realidad Es brutal 0 grados No es perpendicular No perdón Es así 0 grados creo que es así No bajan más Ya van 21 meses Creo Nerejitsugaya 21 meses Que grande Que grande Que grande A ver que lo más rápido tío Vale Eh Vale Menos 52 grados Que es más o menos No sé cómo es Esto es 0 Menos 52 Es esto ¿no? O sea cayendo así Esto si creo que es perpendicular O sea horizontal 67,31 A ver Siguiente Vale Blue eyes Puedes eh What What the fuck Esto Vale Los delfines Los delfines Los delfines Jod Con la gracia de los delfines Tú puedes nadar Un cuarto de la velocidad Del sonido Y esto 14,80 Metros por segundo 14 millones Si usas una underpearl Esta underpearl No puede Viajar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? 14 millones Vale Esto es hielo compacto Me estáis diciendo Vale ¿Qué es esto De 14 millones? ¿Qué mierda ¿Es esto locos? En el nether Enderpearl En el nether Vale Vale, 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 vale Ok Ok, ok, ok Ok Cuando técnicamente el Minecraft mundo Es limitado ¿Qué coño está corriendo? O sea, no entiendo nada No, 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 no entiendo nada Ha sido un final bastante extraño, tío O sea, lo más rápido es esto realmente, ¿no? Si usas un enderpearl ¿Este enderpearl no puede? Rarísimo Muy raro, chicos Alguien lo puede saber Que lo deje aquí abajo en los comentarios No entiendo